La hija de un señor enfermo le marca a un pastor y le pide que llegue a su casa a orar por su papá, el cual se encuentra enfermo. Cuando llega el pastor a la casa, le dice al señor, ah, usted me andaba esperando ya. No, dice el señor, no lo esperé. ¿Quién es usted? Yo soy el pastor. Su hija me marcó para que viniera a orar por usted. Y como vi una silla vacía, pensé que ya me estaba esperando. Ah, la silla vacía, dice el señor enfermo. ¿Puede cerrar la puerta, por favor? El pastor cierra la puerta. Se siente otra vez. El señor se levanta en la cama y le dice, hace muchos años que yo no supe orar. Casi por toda mi vida no supe orar. En la iglesia, por todas partes, la gente estaba hablando de orar, pero no era algo personal para mí. No lo entendía. Y esas pláticas me entraban por un oído y me salían por el otro. Hasta hace unos cuatro años llegó un hermano y me dijo, si no sabes cómo orar, si no sabes cómo tener una conversación cercana con Jesús, pon una silla, siéntate enfrente e imagínate que Jesús mismo está sentado en la silla. Lo miras de frente y empiezas a platicar como a una persona. Lo hice una vez y me gustó tanto que lo he hecho todos los días por una o dos horas. Me siento enfrente de la silla, me imagino que Jesús está sentado enfrente de mí. Y tenemos conversaciones muy profundas. podemos hablar mucho y tengo una relación muy cercana con mi Dios, con mi Jesús. El pastor lo anima, dice, sigue haciendo lo mismo, ora por el señor enfermo y se va. A las dos horas, la hija le vuelve a marcar al pastor y se puede regresar rápidamente. El pastor regresa y encuentra que el señor ha fallecido. Y dice la hija, mi papá falleció en paz, falleció muy tranquilo, pero una cosa muy rara. Lo encontré hincado en la silla que siempre está en su lado y su cabeza estaba puesto en la silla, como que si con alguien estaba conversando. El pastor dijo, ojalá y todos pudiéramos morir así, cerca de Jesús. Dice Juan 19 al 24, que Dios busca oradores, busca personas que realmente lo adoran de verdad y en espíritu. Jesús habla con una mujer ahí y la mujer pregunta, ¿dónde debemos orar? ¿En la iglesia? ¿En el monte? ¿Cualquier otro lugar? Y Jesús dice, hay que orar, hay que adorar a Dios de corazón, en espíritu, de verdad. Puede ser en tu casa, puede ser en la iglesia, puede ser en la sierra, puede ser en tu carro, pero tener una relación cercana a Dios. Buscar un lugar donde podemos sentirnos bien, cerca de nuestro Señor. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Tienes un lugar, un tiempo donde adoras, donde conversas, donde te relaciones con nuestro Dios? Si no lo tienes, quiero animarte. Busca a Dios y busca un lugar donde puedes estar tranquilo, conversando con nuestro Señor, con Jesús. Él te espera. Que Dios te bendiga.